¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un martillo pilón. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene Se acabó ¿De dónde viene? ¿Por qué se pone el todial? R Niña, no me quedas en balas Mierda, mierda ¡Gracias! Creo que preferí el hache. Toma esa. Toma esa. Toma esa. ¿Para que vuelvas? ¿Por qué tenía que quedarme sin balas justo ahora? ¡Oh! 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 Eso para que vuelvas. Hijo de puta. Me ha pillado por la espalda mientras que ahora... ... ¿Estoy bien? Ya no sé ni que vida tengo.